Friends Football presentó oficialmente a los candidatos al mejor jugador sub-21 del año Mejor arquero, mejor técnico, equipo del año Y por supuesto a los 30 finalistas al Balón de Oro 2024 Así que vamos a ver Me parece bastante lógica, bastante coherente la elección de los finalistas al trofeo Copa Al mejor jugador sub-21 del año Garnacho, Ardabuller, Cubarcy, Matistel, etc Pero creo que es absolutamente claro que este premio es 100% para la Miñamal No hay otro ganador posible También tenemos a los candidatos al mejor arquero del año Y si tengo que quedarme con el que creo que será el ganador Sin lugar a dudas me quedo con el Dibu Martínez En primer lugar porque me parece que es el mejor arquero entre todos los finalistas Y además tuvo una gran temporada con el Aston Villa Clasificando a la UEFA Champions League Algo que este equipo no lograba desde 1983 Y además ganó la Copa América con la selección argentina Creo que todos los candidatos al mejor técnico del año Tienen por supuesto argumentos sólidos No solo para estar nominados sino también para ganar este premio Pero yo sin lugar a dudas 100% sin pensarlo dos veces Le daría este premio a Xavi Alonso Creo que es el que más se lo merece y creo que es el que terminará ganándolo Lo mismo con el equipo del año Más allá de que el Madrid ganó nada más y nada menos que la Liga Española Y la UEFA Champions League Yo le daría este premio al Bayern Leverkusen Y finalmente tenemos a los 30 finalistas al Balón de Oro Por primera vez desde el 2003 Ni Messi ni Cristiano están nominados Un dato fuerte, un dato que duele Pero me parece que era bastante predecible, bastante lógico Una lista que a rasgos generales me parece que está bastante bien Por ahí me parece un poco exagerada la inclusión de jugadores como Kalanovio Como Dobrik Pero insisto, a rasgos generales me parece que está bastante bien Creo que el ganador del Balón de Oro va a ser sin lugar a dudas Vinicius Junior Y el top 5 yo lo completaría con Bellingham, con Rodri, con Dani Carvajal Y con Lautaro Martínez ¿Qué opinan ustedes?